Dinero de una de las cuentas bancarias en sede central del Banco Patagonia. Fijate Nelson, ahí lo vemos en imágenes de pantalón blanco, chomba celeste. Entra un ciudadano coreano que se llama Jung Koo Wan. No es una persona cualquiera, tiene un papel protagónico en esta organización. Se lo conoce como Mr. Corea. Y ahí hace su ingreso a una caja especial del Banco Patagonia. Fijate vos, Martínez Rojas con la mochila cuestas, también está con su propia mochila Jung Koo Wan, Mr. Corea. Hay una tercera persona que también está siendo investigado, tiene falta de mérito, otro ciudadano oriental. Y fijate los paquetes termosellados de pesos, que en total, la cifra es escarofreante. 5.538.752 pesos sacan de una cuenta corriente del Banco Central. Esto es el 13 de abril del año 2015, cuando regía el pleno seco cambiario. Recordemos, Nelson, que Martínez Rojas, ahí se lo ven imágenes observando los paquetes termosellados, tiene pedido de captura internacional emitido por el juez en lo penal económico Gustavo Meirovich. Ya desde mitad de este 2017 todavía no se ha logrado la captura, con lo cual sigue vigente. Y Jung Koo Wan, este ciudadano oriental, de camisa cuadro, con la mochila encima, está detenido en la investigación, que tiene un papel central donde no solamente se dedica al armado de empresas fantasmas, sino además de atraer los clientes, es decir, los financiistas que aportaban justamente a la organización. Sergio, si no se sabe, esa plata la sacaban de su propia cuenta para hacerse de la plata, ¿cómo es la historia de esa plata? No, la historia era así, era como cualquier particular, existían las declaraciones juradas, anticipadas de importaciones, las de Jai, ya no existen más con el cambio de gobierno. Lo que hacía una empresa era, en pleno seco cambiario, había un límite en la compra de dólares, lo que hacía, se presentaba un apoderado de la empresa, ante la FIP, la aduana, luego con la autorización del Banco Central, decía, yo voy a importar textil, necesito comprar un monto por 100.000 dólares. Entonces le daban una autorización, lo que sucede con esta organización era que era toda documentación trucha, toda documentación apócrifa, las empresas no existían, eran un nombre nada más, sin empleados, sin nada, eran empresas fantasmas. Se presentaban con la documentación, que estaba respaldada por el Banco Central, y en una cuenta corriente no había límites de compra, compraban 100.000 dólares, y eso se giraba a cuentas en China y en los Estados Unidos. ¿Qué pasa? Se comprobó que en la mayoría de los hechos no se importaba un solo, no había una sola importación. Claro, claro. El 95% de la importación no llegaba a la Argentina. Fijate cómo acá, una de las cuentas que operaban, le están pasando los paquetes termosellados. Mira los bolsos, mira el bolso. Los bolsos. El bolso que llega recién comprado, pues lo vemos en la Argentina Roja, con un bolso que acaba de sacar de la bolsa, donde lo compró. Exactamente. Son tres mochilas que lleva cada uno de ellos, y un bolso grande, estamos hablando de un bulto más que considerable, estamos hablando de 5 millones y medio de pesos. Para recordar, en ese momento, estamos 13 de abril o 13 del... 13 de abril del 2015. Dólar más o menos 9 pesos. Exactamente. Que más o menos son unos 500.000 dólares. Exactamente. ¿Qué sucede? Uno se pregunta por qué fueron a retirar el dinero. Estaba ya la investigación en marcha, y el Banco Patagonia, que había hecho una investigación interna, ya le había cerrado, o estaban días a cerrar esta cuenta corriente con la cual operaba esta organización. Los investigadores suponen que estaban retirando el dinero, primero, para que no les quede el dinero en la entidad bancaria. Claro. Y segundo, porque dice que lo iban a girar, o la sospecha que hay, a través de una cueva, o bien, operar y depositarlo en otra cuenta bancaria, para así hacerse de dólares, para simular importaciones que nunca llegaban, y sin límite, y en pleno cepo cambiario, se compraba gran cantidad de dólares. Tengamos en cuenta que estos dólares iban a China, a Estados Unidos, a un precio oficial, que en algunos casos se sospecha que luego eran regresados a la Argentina, y se ponían en circulación, pero ya a un precio distinto del precio oficial. Estamos hablando de un negocio financiero. Y las dejáis, ¿quién tenía que autorizar? Digamos, pues se supone que las autorizaban previo chequeo de que efectivamente existiera lo que ahí decía. ¿Quién era la firma que autorizaban? Era la aduana junto con la FIP, autorizaba al Banco Central que le bajaba la línea a los bancos, y acá llegaba. Este es un caso. Es el Banco Patagonia, fíjate cómo es una caja especial para clientes especiales, porque estamos hablando de una suma considerable. Llena el bolso Martínez Rojas, el primer bulto, el gran bulto. ¿Cuánto es cada paquete? ¿100.000 pesos? 100.000 pesos, exactamente. Pero son 55 paquetes. Sí, 55 paquetes, y fíjate cómo están termosellados, que le hacen entregas, llenan...